Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos a la serie con la plata, con esta Argentina mega grande que aspiramos a ampliar, por supuesto. Vamos a ir dándole al play, porque como ya sabéis, lo que hay que hacer ahora principalmente es desarrollar focos. He estado echándoles un vistazo y más allá de este de Paraguay, teníamos este de prepararnos para el contraataque brasileño que nos daba el espíritu nacional preparados para la guerra, que nos daba más reclutación, perdón, más población reclutable, es lo que quería decir. Y he pensado que quizá lo hagamos después de este que estamos haciendo de Paraguay, si no me equivoco, efectivamente. Perdenad que acabo de comer. Como iba diciendo, seguramente lo hagamos después de este, porque así podremos entrar más tropas, que ahora mismo nos hemos quedado pelados de manpower y eso sin duda es un problema. Pero bueno, sí que es efectivamente un problema, pero no sé. Tenemos que controlar un poquito también cómo van aquí las ideologías, porque me han dicho que es bastante más importante lo que parece en este mod Kaiser Rage. Espero que os haya resultado interesante, por lo menos el primer capítulo, y así esta serie va teniendo apoyo, porque sería interesante seguirla, la verdad que me apetece bastante. Por otro lado, tenemos aquí una líder que se llama Alicia, y a no ser que en Argentina sea Alicia un nombre típico, que puede ser porque sé que hay mucha influencia italiana en Argentina y tal, en principio sería una mujer, lo cual también es interesante que la líder de un partido sea una mujer en esta época, y más con la cantidad de dictadores que tendría haber. De hecho, seguramente este hombre creo que era un militar, de hecho aquí tenemos los oficiales de la Junta y una lineatura de ejército, que quizá podríamos poner algún ministro de algún otro tipo de ideología. Pero bueno, tampoco parece que en principio vayamos a necesitarla. Ataque terrorista en Montevideo. Una tragedia ha atacado nuestra república uruguaya, ya ha explotado una estación de policía en Montevideo, aquí matando a cinco tal y cual, vale. ¿Recibe daño la infraestructura y perdemos poder político? Vale, parece que de cualquier modo perdemos lo mismo, así que podemos hacer una investigación de policía o investigar los grupos separatistas. Vamos a hacer la investigación policial. Si en principio tendríamos un montón de políticas que llevar a cabo, en las que progresar me refiero, que quizá sea interesante, pero como de momento parece que no necesitamos ningún tipo de ideología para continuar con nuestros progresos, pues no lo vamos a hacer en cualquier caso. Bueno, estamos integrando el Paraguay, que Paraguay no se le dio mucha opción de unirse a la Unión y todavía se resisten a nuestro mandato. El primer paso para hacerlo un miembro productivo de la Unión es normalizar su estatus dentro de ella. Pues muy bien, ahí tendríamos el Paraguay y la... ¿What? Los estados americanos de la Unión de caer en la guerra a los Estados Unidos. ¿The fuck? ¿Es esto real? Ostras, no me lo creo. ¿Esto es la Unión que estoy pensando? ¿Son los Estados Confederados? No, porque en principio sería la Unión, ¿no? Es como muy absurdo. ¿Tiene un ejército? Tiene unas 20 brigadas y Estados Unidos tiene 16. ¿Podría ganar estos Estados Unidos? ¿Podrían ganar la guerra? Y aquí están los sindicatos combinados de América, que no están en guerra. Tampoco tienen tropas. Es curioso. Pues son unos estados bastante divididos. ¿Vale? Crean la guerra. Y aquí los estados combinados, que creo que son estos de aquí. No, estos son los pacíficos. ¿What the fuck? ¿Y Alaska? Ah, mira, la Segunda Guerra Civil Americana. Ahora nos lo van a explicar. Perfecto. Y esto es el dominio de Canadá, ¿vale? Para los extranjeros que no tienen educación, parece que la crisis en Estados Unidos vino de ninguna parte. Pero los expertos están de acuerdo en que esta guerra civil tardó años en crearse. Incluso es del colapso de la bolsa de Nueva York en el 29. La economía de Estados Unidos estaba en un bajón continuo. Y el gobierno de Herbert Hoover, al que, como todos sabéis, sustituyó Roosevelt. Roosevelt, sí, efectivamente, Roosevelt. Falló en tratar con... Al tratar con esta depresión americana. Y ahora los Estados Unidos se han estallado en una guerra civil de tres partes, entre los lealistas, el viejo gobierno, y los sindicalistas, estados combinados de los sindicatos de América, y el conservador y xenófobo, estado de la Unión americano. Parece que han llegado reportes de voluntarios de Europa para luchar por una facción de su agrado. La segunda guerra... Vale, parece que esto es una especie de guerra civil. Qué interesante que suceda en Estados Unidos. De hecho, estaría bien apoyar a alguno. Lo que pasa es que, como somos una especie de dictadura, no creo que podamos apoyar a nadie. Porque estos serán... Estos son... Paternalistas autocráticos, que no sé qué tipo de ideología es esta. La nuestra es... Autoritaria democrática. Y estos son... No, la nuestra sería la segunda fuerza, pero me temo que no les vamos a poder mandar voluntarios a ninguno. Eso parece... Necesitamos tener al menos 30 divisiones. Vaya. Y aparte... Estar en alguna facción. Que parece que no es el caso. Pues nada, mucha suerte a los combatientes. Y este estado también de cara a la guerra. Los estados pacíficos de Estados Unidos de América, de cara a la guerra de América. Me parece muy correcto. Crean pactos de agresión con el resto. Lo cual me llega a pensar que los Estados Unidos tienen bastante difícil. De hecho, Hawái... Parece que es la... La capital. Es... Rebellión sindicalista en Manila. Las Filipinas han alcanzado la independencia gracias a la guerra civil caótica de Estados Unidos. Han creado una joven Commonwealth que está enfrentándose a los peligros del sindicalismo. Imitando a los estados combinados de América y al Comunato Bartiria en la India, un grupo de oficiales ha ordenado a sus unidades de marchar hacia la capital. ¿Dónde se han unido a las fuerzas con bandas de campesinos y de trabajadores industriales? Están planeando establecer una república socialista en el archipiélago de las Filipinas. Jolín, qué cebao, ¿no? Esa marcha sobre Manila me recordaría un poco quizá a la marcha sobre Roma, quizá de Italia. No sé. Lo que me está dando la sensación de que el mundo socialista se está haciendo muy grande, ¿no? Porque aquí la Rusia creo que es democrática, ¿no? Autoritaria democrática, están los socialliberales en el gobierno. El Partido Socialista ruso, supongo, o algo así. Liberalistas, liberales de mercado. Un montón de liberales, como podéis ver. La gente que junta a todos los liberales en un solo saco. Ahí veis que hay variedad. Y el Imperio Austriaco, que era la guerra del Reino de Hungría. Crisis en el Danubio. A pesar de la victoria de la Belkrieg, el Imperio Austrohúngaro colapsó. En el Auskrieg de Ausgleich, de 1927, negociado entre el emperador Otto, que era un niño, intentó preservar el Imperio dándole derechos a las minorías del Imperio. De cualquier modo, los húngaros estaban enfadados con este hecho y intentaron establecer una posición dominante dentro del Imperio, mientras que los Habsburgos se iban interesados en retener su rol. Muchas pusieron esperanzas en el Auskrieg del 37 para preservar la monarquía, pero parece que todos los intentos democráticos han fallido. Hungría y Austria se han separado y han estallado en conflicto una con la otra. Una guerra que afectará a todos los territorios autónomos del Imperio. Úf, más guerras con Austria quizá, que parece que está tomando posiciones así de primeras. Veremos. Y la Federación Italiana. Hay que dar la guerra al Imperio Austriaco. Úf, aprovechando el momento está claro, pero no sé si esto va a ser lo mejor para Austria. Veremos. La Federación Austriaca, que por cierto, son... ¿What? ¿El Colegio de Cardenales son los líderes de la Federación Austriaca? Muy bien, el Papa atacando, o sea, declarando guerras, ¿no? Y Austria-Hungría no preserva... Ah, mira, la Guardia de Hierro Rumana, que era la guerra a Hungría también. Parece que Alemania no preserva esa alianza con Austria, quizá. No. O sea, Alemania suponemos que está muy fuerte ahora mismo. Veremos, veremos cómo se va desarrollando esta guerra. Aparte que aquí está el Imperio Austriaco. Y Serbia declara la guerra al dominio de Bosnia. Serbia está aquí. Y el dominio de Bosnia es esto. Jolín, un montón de guerras en Europa, de repente. Vamos a ver cómo se van trazando. Y aquí Bohemia está en guerra con Austria también. Sí. De momento no sube la tensión, pero suponemos que lo hará... al haber tratados de paz. Pero bueno, veremos cómo se han dado estas guerras. ¡Guau, eh! Y esto es el Reino de Galicia, Lodomiera. También está en guerra con Austria y tal. Y aquí se ha metido... Ah, no, han hecho un pacto de agresión. Vale. No pinta muy bien en principio para lo que es Bosnia, Croacia y Austria. De hecho, Croacia está un poco en guerra con todo el mundo también. Vamos a intentar ver algún mapa diplomático. Vale. Integramos Paraguay. Y vamos a darles la ciudadanía. Aunque creo que vamos a hacer esto primero y seguimos reclutando tropas. No podemos verlo. Estamos viendo el nuestro, supongo. La Comuna de Francia tiene una muy mala opinión de nosotros. Correcto. Vale. Podemos seleccionar a alguien para el gobierno. Podríamos hacer a alguien de aquí, pero es que no sé hasta qué punto quiero hacerme de una ideología. ¿Sabéis? Teóricos no hay. Alguien de industria, quizá. Mira esto qué bien. Vale. Pues esto que se construyen más rápido las industrias, que nos hace mucha falta. Ya estamos haciendo fábricas militares, lo cual es bien. Pero bueno, como no tenemos manpower. Bueno, pues... Curiosas, curiosas estas guerras. Cuanto menos. Quizá Rumanía se acabe expandiendo. A mí me gustaría por las... Por los loles, que iba a decir. Por el interés, ¿no? Un poco que gane... Austria, porque preservé el imperio. Pero no sé cómo va a salir esto. Porque Italia tiene pocas divisiones. Austria tiene un montonazo. Rumanía tiene algunas. Hungría muy pocas. Bohemia apenas tiene. De hecho, Bohemia... No sé, me intentaría centrar un poco en ese frente, quizá. Austria debería tenerlo bien para ganar la guerra, por lo que veo, pero no lo sé. ¿Y Serbia cuántas tiene? 12. Bueno, yo... Serbia intentaría que mantuvieran la... Ah, no, pero ellos ya han tomado, ¿no? Entiendo, porque aquí está Bosnia. Ya han conquistado Bosnia. Sí. O sea, que está Austria prácticamente luchando sola con Rumanía. Además, que deben ser dos guerras separadas. Entiendo. Mirad, los italianos quieren retomar Trento, Friuli, Istria y Trieste. Y Serbia... Bueno, estaba invadiendo a Bosnia, así que no sé qué rol tomará. Pero bueno, que Austria no debería tener problemas en ganar algunos frentes, pero como son tantos, no lo sabemos. Zaratos restaurado. La República Rusa, creada en los últimos años de la Belkrieg, parece... A ver, vamos a parar esto. Parece... Plagada con desórdenes, conflictos y gobiernos ineficazos, la República ha perdido el apoyo del pueblo. Y las agencias rusas ahora reportan que un sucesor de Nicolás II ha sido finalmente coronado como el nuevo zar de la nación. Mientras no se conoce como de cuál va a ser la actitud internacional de este renacido imperio ruso, o si, o ni siquiera si, la coronación del zar tendrá efecto a la hora de salvar al país, numerosas monarquías a través del mundo le han la... Bueno, congratulan a los romanos en reganar su derecho divino por nacimiento. Una democracia más eliminada para siempre. Formar una guardia nacional... ¿Vaya grupos separatistas en Paraguay y Uruguay? Hemos arrestado un montón de extremistas y... Nos sugieron que establezcamos una fuerza paramilitar para que trate específicamente con estos grupos. No me gustan a mí las fuerzas paramilitares. Nada, además. Parece que han hecho horrores en Latinoamérica. Pero no lo sé. Me parece que no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. No me gustan nada las fuerzas paramilitares, lo siento. De verdad que son un peligro para... Para los países en general. Aunque puedan aparecer como una solución a corto plazo y sean típicas de esta época. Incluso en España también las hemos tenido, ¿eh? No estoy diciendo nada. Pero es lo que os digo. No me gustan. Que hay un montón de combates. Hombre, si toman las montañas los de Hungría... Los de Rumanía rápidamente deberían tener menos problemas. Parece que el avance de Rumanía es más o menos implacable. ¿Y esto qué es? Ducado-Báltico-Unido. ¿Esto también es una monarquía o qué? No es parte de la Belkrieg. Que es curioso porque han hecho como una línea protector en torno a Rusia. Y Rusia en realidad no ha sido un... Gobierno comunista en ningún momento. De hecho el peligro lo tiene al otro lado. ¿Sabéis? Lo van a tener difícil en cualquier caso los europeos. Pero bueno, han tomado el Beneto ya. Están ganándole posiciones a los italianos. No lo quita nadie. O sea, quizá veamos una Austria muy fuerte en esta partida. No lo sé. Y paz blanca entre el Reino de Hungría y la Guardia de Hierro Humana. ¿Por qué? Ah, mirad. Pero han ganado territorio. Vale. Pero aquí le han tomado la zona montañosa y tal. O sea, que ahora entendemos que Austria está sola en la guerra. Sí, ¿no? Es todo esto que veis en verde contra Austria. ¿No? No, porque estos también están en guerra. Esto es, ¿no? Vaya rollo, ¿eh? Que le hayan dado paz estos. Pero bueno, a la Guardia de Hierro Rumana era lo que le interesaba. Nuestra popularidad está incrementándose. ¿Lo necesitamos realmente? Hombre, es que tenemos ya una mayoría bastante claro, ¿no? No lo necesitamos. Aparte de que hay puntos políticos. Pues nada, veremos qué tal le va a Austria. Desde luego. En América, no sé qué tal van los Estados Unidos, por cierto. O los Estados desunidos, quizá deberíamos empezar a decir ya. Que, por cierto, su capital no está tomando Washington, que es la capital. Y aquí ya yo estoy en la capital en Chicago. En Illinois. Y estos parece que avanzan lentamente. No voy a tener muchas tropas, supongo. Bueno, algo tienen. Toward Anti-Air. Vamos a por... Artillería entre guerras. Y bueno, poco a poco, pues, supongo que acabarán destruidos los Estados Unidos. País muy grande, así que... Cualquier caso. Y esto es porque no se han juntado a este ejército. Ahora supongo que ya no crearemos muchas más tropas. Bueno, ahora en cuanto terminemos eso, vamos a darles a entrenar un poco, que necesito unos 10 puntos de experiencia del ejército. Y yo creo que me los pueden conseguir. Y vosotros, ¿por qué nos unís? Ahí está. Tengo a todas las tropas seleccionadas. Vale, en principio sí. Vale. Y el avance sobre Chile debería ser bastante implacable. Vale, ahí tendríamos ya más Man Power. Man Power, perfecto. Y vamos a ir a por... La ciudadanía para los uruguayos. Por cierto, no mire lo que son los Keplers. Me vais a dar un segundo. Porque seguramente vosotros me lo hayáis dicho en los comentarios. Como he dicho que... Como he dicho que si era bien acogido el capítulo, ¿publicaría otro? No, no me lo creo. No me lo creo que esté pasando esto. Es coña, ¿no? No me lo creo. No me lo creo, tío. Ay, esto es de coña, tío. La España carlista declara la guerra al reino de España. Espérate. Es que es de coña, tío. Vale, pues España carlista, tío. What the fuck. No me lo creí con el... Javier Primo de Borbón Parma. Es de coña, tío. No, estoy flipando. Vale. ¿Dónde colocamos esto? ¿Podríamos hacer aviones? ¿Sí o qué? ¿Cómo vamos de aviación? ¿Podemos hacer aviones? Uf. Tenemos bombarderos que están bastante actualizados. Pues podemos ir haciendo. Este. Este está bastante actualizado. Seis al año. Bueno, no está mal. Os pido ir a poner más, así que... Y necesitamos... Necesitamos Uber. Necesitamos goma. Eh... Aunque esto del imperio... Uf. Nos quedamos con pocas fábricas, eh. Tenemos que progresar en eso también. ¿Estamos ganando puntos de estos? Sí. Y la CNTFAI de cara a la guerra al reino de España también. Pues muy correcto también esto, ¿no? Se va a quedar España dividida en dos países, en principio. La guerra civil española. Tenía que pasar. Incluso desde la derrota de Napoleón, España ha estado plagada de violencia dis... Eh... Bueno, tal. Pero ya que estas tensiones han alcanzado un punto de estallar. Esto es, en el reino de España, ha estallado una guerra civil de tres bandos también. Entre nuestras facciones, los lealistas del gobierno de Madrid, los que apoyan al pretendiente Javier, y finalmente el partido anarcosindicalista conocido como la CNTFAI. Parece que hay varios reportes de que voluntarios y equipamiento están siendo enviados a España desde todo el mundo para apoyar a una facción u otra. Hombre, esto si estuviéramos dentro de un régimen, estaría bastante bien. Y si nos hacemos monárquicos, ¿podemos hacerlo? Puede estar muy gracioso. Es que todos estos son autoritarios democráticos, tío. Hay que ir quitando a esta gente. ¿Puedo poner a monárquicos, tío? Este sería muy gracioso. Espera, parece que ha habido paz de la CNT. Vale, pues va a gobernarnos la CNT en España, correcto. Estos tienen ocho. Y estos cuarenta y cinco. Jolín. Pues sí que ha sido rápida esa guerra civil. Social-liberales, conservadores, paternal-autócratas. Molaría mucho, tío, hacer una monarquía en un megapaís en el sur de América. Una especie de imperio, ¿sabéis lo que os quiero decir? Totalitarios. Obviamente no están prohibidos sindicalistas. No sé. De momento, paciencia. Los austríacos van regulín, regulán. Hombre, quizá le puedan dar paz separada a Italia y centrarse en otros frentes. Pero aún así lo veo bastante mal para Austria. ¿Qué queréis que os digo? Creo que va a acabar reducida a un pequeño estado o eso. Hombre, ya va a ser súper fuerte esta guerra. Que es lo que más probable concibo. Estoy viendo a ver si algún modo de... Nada, me parece que no hay forma... Estoy viendo los totalistas, quizá. Dame un segundo, ¿eh? No, 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 no. No sé. No sé si hay forma de crear un imperio. Pero me molaría. Estaría muy gracioso. Vamos bien de equipamiento, parece que sí, ¿no? Un poco regular. Uno al mes. Hombre, un bombardero al mes está bien. Y si los vamos acumulando, luego los podemos utilizar muy bien en la guerra. Pero no, me gustaría tener cazas, la verdad. ¿Y en qué bases están creando? Eso no lo puedo indicar, ¿no? No, sí que lo puedo indicar, estoy seguro. No, no estoy seguro. ¿Dónde se meten? ¿Aquí en Buenos Aires? Sí. No, esto es un fighter. ¿Dónde? ¿Nariz se están metiendo? No lo veo. Igual aún no se ha creado ninguno, ¿eh? Que es probable. Si es uno al mes va a tardar mucho. Bueno. ¿No hay alguna wiki del mod que pueda revisar para esto? A ver. Es que hay una, pero creo que es... No, no hay una... No hay una oficial. Bueno, es igual. Algo haremos. Nos pueden hacer socialistas. O yo qué sé, tío. Democráticos. A ver quién manda en Alemania. Vamos a intentar ir con los alemanes. Los autoritarios democráticos. Quizás sean estos los de la... ¿Vale? Espera, la aceleración italiana ha tomado cuatro estados. No lo entiendo, pero si ellos iban ganando la guerra. ¿Iba ganando Austria la guerra aquí? No lo entiendo. Qué extraño, ¿no? A ver, en Rusia, ¿quién manda? WTF, Abe, Quinto, Kirill. Pues ok. ¿Y estos qué son? Socialdemócratas. No sé, no me convencí meterme en ninguna ideología de aumento, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué esa paz? Quizás ha sido por evento. Tiene más sentido, ¿no? Porque ahí... Es que aquí, claro, son autoritarios demócratas también. No sé, quiero reducir esta gente, en realidad. Podríamos poner unos socialistas, o... No, liberales no quiero. No sé, alguno que nos permita meternos en alguna facción y liarla por ahí. Vamos a ahorrar puntos de momento y ya me vais comentando. Qué os mola. Y aquí la CNT, que parece que no termina de avanzar. Pues muy bien. Un... El primer país anarquista de la historia. En... En España. O en lo que habría sido España, ahora no será... Nada. Me hace gracia el icono, es como las Naciones Unidas, pero hippie, ¿sabéis? A ver, que sé que elegir entre los carlistas y la CNT. Pues yo creo que está más claro. Pues vale, vamos a darle. Mira qué bien nos han venido a tener puntos ahorrados. Para hacer subir la estabilidad del país. ¿Y estos qué? ¿Por qué no se meten? ¿Por qué no se meten aquí? Lo voy a tener que hacer al principio de cada palito... Ah, al principio de cada capítulo. Porque vaya rollo. Si estoy revisando, si hay alguno que se haya creado y no se haya metido. Me gustaría también que los generales tuvieran cara. Necesitamos tener 30 para enviar voluntarios. No sé. Es que creo que no nos merece la pena... Crear... ¿Tú qué? Ah, vale. No nos merece la pena crear generales si tenemos ya. ¿Y esto qué? ¿Esto es Sierra Leones de esta gente también? ¿Quién gobierna en Portugal? Antonio Oscar de Fragoso Carmona. Está haciendo esfuerzos desde el momento. Y Hungría que queda la guerra a Rumanía otra vez. ¿What? Y defienden Serbia, Montenegro, Grecia. Y Rumanía. ¿Qué acaba de hacer aquí este hombre? Entre 11 y 20. Entre 6 y 12. Pues mira, creo que aquí se acaba de suicidar un poco esta gente. Estaba a punto de tomar Viena, por cierto. No lo entiendo, pero mirad. ¿Puedo verlo? Esto diplomáticamente. ¿Está en guerra con todos estos? No sé. Yo entiendo que aquí debería perder Hungría, pero... No sé. Insisto en que Italia debería haber tenido ahí opciones de ganar la... O sea, a usted tendría que haber tenido opciones de ganar la guerra. Fundación del Pacto de Belgrado. Serbia, Rumanía y Grecia, los tres miembros de la entente tienen visiones revanchistas y se han reunido en una tabla de negociaciones para crear el Pacto de Belgrado. Este pacto pone focos en la discusión cultural y preservar sus identidades de los Balcanes. De algún modo, esta es una alianza militar entre sus participantes y parece dirigida a un país que los separa y tiene sus posesiones ancestrales. Vale. Tampoco hay ninguna facción parecida a los Axis ahora mismo. Pues parece que van a querer invadir a Bulgaria y quizá Albania, no lo sé. Supongo que es solo Bulgaria. Esto puede crear estados muy fuertes en los Balcanes que le puedan plantar cara al otomano, por ejemplo. Y restaure Byzantium, que eso siempre mola. ¿Grecia tiene foco propio? No, pues si le mete un foco propio algún día podemos hacer una serie con Grecia. Y restaure Byzantium, ¿sabéis lo que os quiero decir? Imperio iraní, porque es imperio iraní y no persa. Son de los Axis también. A ver, lo de las facciones me lo estoy pillando yo ahora. Vale. Esto es el Pacto de Belgrado, que es una nueva facción. Mitteleuropa, que es la de tal. La azul son los socialistas. Esta amarilla son los... La alianza americana directamente. Aquí está el Entente. No sé, hay como un montón. Estos Axis aquí. Es como... No sé. Gente musulmana. Aquí están los chinos. China primero, es otra facción. Y aquí está la esfera de prosperidad común. Hablando de la esfera de prosperidad común, Corea, que acaba la guerra a Japón o a China. No sé, no me fijo. Esto es Corea. Corea del Sur. Guerra Joseon contra Japón. Pues muy bien, ¿no? No le veo mucho futuro a esta guerra. Esto es Transamurian Admiralty. ¿Qué es esto, tío? Vladivostok. Está aliado con Japón, pues muy bien. Creo que era parte de su facción. Autonomía de las... Ah, no, pues esto no es una facción. Qué curioso. Pues sí, yo creo que estos del Pacto del Grado van a querer cargarse a Bulgaria muy fuerte. ¿Alguna aquí tiene fogos propios? Sí, estos de aquí. Etrendsparty. Va a estar bien esto de la Guardia Búlgara. Está interesante, Rumanía. Y por ejemplo, Alemania, what is Germany doing now? Una progresión y un plan. Un poco, ¿vale? Ah, vale. Se han como varios planes. Joder, está muy bien esto, ¿eh? Reformar la economía. Y las fábricas dan más recursos y tal. Hablando de fábricas, vamos a tener que crear más fábricas civiles. Me temo. Bueno, a ver, poco a poco, pero yo qué sé. Vamos a intentar poner aquí otra. Cuando se cree. Hacemos tres al mes, que no está mal. Y de los que ya deberíamos tener uno, por cierto. A ver si revientan a un grío. Que me apetece que pierda un grío, ¿sabes, verdad? ¿Y dónde se están metiendo mis aviones? Aquí están los fighters. Ok. Ah, mira, no. Ah, vale. Están en reserva. Vale, vale, vale. Los tenemos que ir metiendo. Llegarán el 10 de septiembre. ¿Y dónde se habían metido? ¿Cómo no se pueden estar creando en la capital? Vale, entonces, entiendo que un poco la idea es ir llevándolos a alguna base que esté cerca de Chile. Supongo que será esta de aquí. Mendoza. ¿La puedo ampliar? La veo un poco pequeña, quizá. Hombre, Sudamérica quizá sea así más grande. Sí, es todo. Esto es bastante grande. Mira, creo que vamos a hacer algo de aviones. Un fighter más moderno. Y por aquí... Algo de construcción, quizá. Esto, venga, 190 días. A ver si podemos conseguir más focos de investigación pronto. Con esto. Y aquí tendríamos otro que sería de progresar en infraestructura y tal. Que no nos vendría bien. Granero del mundo. Joder, hay algunos que están muy bien, ¿eh? Habrá que meterse con las Malvinas. Vale, tampoco nos queda tanto, ¿eh? Realmente es todo el árbol de las Malvinas. Y ya podríamos quitarnos encima varias cosillas. Entonces, eso. Estoy un poco a ver que me vayáis diciendo en qué idea nos centramos. En qué política, por así decirlo. Mira, tenemos Paraguay. Así que muy a mi pesar, porque me apetece grabar un montón. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y Joseon y Japón han firmado una paz blanca. Vamos a ver qué tipo de paz blanca estamos hablando. Sin más, ¿no? Una paz blanca literalmente. No entiendo por qué Japón no los conquista. Y Mongolia ha tomado un estado. Que le ha declarado la guerra a la... Rusia... Zarista. Imperio Ruso, otra vez. Ha regresado. De sus cenizas. Dale caña, otra vez. Alemania. Pues parece que pinta bastante mal para un Grie esta guerra. Pero bueno, veremos el desenlace. Esperemos el siguiente capítulo. En cualquier caso estamos integrando las Malvinas. Que desde que las tomamos desde el Imperio Británico que se estaba hundiendo. Su estado legal no ha estado claro. Vamos a ver que las Malvinas sean un territorio oficial de la Unión. Así, así cambia el nombre a Malvinas de una vez. Porque creo que ahora está en Falkland. Lo cual no me hace mucha gracia a mí. Y supongo que a muchos de vosotros pues tampoco. No se ve ahora. Ahí está, la Isla de Falkland. Pero bueno, lo vamos dejando por aquí. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.